En este video de hoy va a ser un video de calar una carnada que me traje un video de hacer canada con pez y pues invitados especiales, nada más que nada aquí con este culo que no quieren salir Y pues bueno, ya lanzamos las cañas y pues ahorita vamos a ver que cae, vamos a ver que pedo Acabamos de llegar y pues vamos a seguirle, ahorita volvemos a agarrar cuando piquemos algo Nos tuvimos que cambiar, estábamos allá pero pues como que no pico nada y pues ya vamos a intentarle en este lugar a ver que pedo Este, andamos usando hígado y carpa, a ver que rollo, ahorita les digo con que, con que sale Con una carnada, un hígado tranquilón Y acá anda el pescado Ahí anda la carpa, lo que... Ah bueno raza, ahí estrenando una carnada que, que me compre esta mamada Este, se ve perrota, entonces... Huele bien culero Huele bien culero, pero pues se ve que si atrapa animales, entonces... Este, ahorita vamos a ver que pedo Bueno, ahorita cuando pique algo ya le vuelvo a agarrar ¡A la verga, a la verga! Eh, bueno raza, llame el primero ¡A la verga, parece una ballena! A ver güey Una mojarrita, está bien, está bien güey Para iniciar el día Para iniciar este pedo Ya, pues vamos a liberar la mojarra, ya salió chida, ya vamos a despedirla Bueno raza, ya no pico nada, pero... Bueno, ahí se me anda moviendo el flotador Este, pero no, ya no ha salido nada, nada especial Este, ahorita nos vamos a volver a mover al muelle, a ver que pedo Este, y pues no, ya no más salió una mojarra, y otra mojarrita pequeña, pero esa no la quise grabar, andaba muy pequeño Este, bueno, una vista panorámica Bueno, ya no salió nada Ya no salió nada, este, ya se intentó lo que se pudo, pero... Pues como que no era el día, mínimo sacamos... Sacamos uno Pues la mojarra, que nomás saqué yo Este... Pero bueno, estuvo chido, estuvo chido Ya nos veremos en... Unas dos semanas más, para volver a venir a calarnos Este, a ver si se compone todavía más el clima, porque como que todavía no Todavía no, andan muy activos los bagres, ni las mojarras Realmente picó muy poco, no, no hubo mucho ¿Qué opinan raza? Estuvo leve, estuvo leve Sí, muy pocos pescados Muy poco, pero con los camaradas Es lo que importa, raza nomás Venía a convivir con la raza y ya Bueno... Voy a enviar saludos para... Pues mis compitos que vinieron aquí a acompañar, wey Este... Pues como siempre, a estos cabrones Carlos Osvan, wey Carlos Israel Arad Gómez Brian Este... Valeria Torres Piñatita Este... Y Juliana Campos, bueno Pues bueno, ya sería todo por el video de hoy Nos vemos en el próximo video Adiós Adiós